Vamos a buscar aquí, el loco Romero, el loco Romero. Justamente Teresa García le hizo un homenaje al loco Romero que fue varias veces denunciado por mujeres de la cámpora. Porque el tipo las acusaba, las agredía. A ver, ¿dijeron algo? No lo escuché, Cafiero. ¿Cómo se llama? ¿Las gobernantes argentinas? ¿Cómo se llama esa agrupación? Mujeres Gobernando. Mujeres Gobernando, el nuevo colectivo. Este bondi que se llama Mujeres Gobernando, ¿no? Sí, sí, sí. Un chat que conduce Vilma Iván. El bondi este, va a salir a decir, che, la verdad tenemos que, nos olvidamos que también también el loco Romero que nos pertenece, es de nuestra agrupación, che, también. Fue acusado varias veces de abuso sexual. Bueno, muy bien. Está Sandra Pita, que también, a ver, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Usted escribió, quiero mostrarle a la gente, usted escribió un Twitter muy impresionante. Sáquense las caretas. Ni son sororas ni son progres. Son grandes hipócritas que protegen a un gobierno que militaron fanáticamente. ¿Por qué escribió esto, Sandra? Bueno, básicamente porque yo recordé cuando fue el incidente conmigo, cuando el candidato al presidente me nombró, las cosas terribles que estas mismas personas, muchas de estas mismas personas dijeron sobre mí, desde que estaba loca hasta que quería fama, me acuerdo que, bueno, en el caso de la, creo que todavía legisladora, ¿no? Gabriela Sarruti es diputada. Sí, todavía es. Sí, todavía es. Sí, bueno, ella hizo un tuit que me decía algo así como, porque creo que ella es astróloga o algo por el estilo, decía, ustedes que me discuten tanto sobre la astrología, así como hay buenos y malos astrólogos, hay buenos y malos científicos. Y Sandra Pita es una mala científica. Bueno, yo me lo podía haber tomado como un hostigamiento de género, ¿no? Porque siempre me pregunté si ella hubiera tenido la reacción frente a un científico varón. No sé, si me pongo un traje de género, podría decir, bueno, Gabriela Sarruti conmigo se comportó de una manera... Con violencia y con odio. Como dice Cafiero, con una carga de odio y violencia. Bueno, yo les daría... Yo tengo todos los tuits guardados, a pesar de que... Es cierto de olvidarme de esa época, pero tengo todos los tuits guardados de periodistas, de muchas personas que dijeron barbaridades, y ninguna de estas señoras, ninguna de estas personas salieron a decir, no la ataquen por ser mujer, ¿no? O sea, la sororidad, la sororidad en distintos colectivos. Vio que hay distintos colectivos, ¿no? Periodistas argentinas, actrices argentinas... A mí ningún colectivo me llevó a buen destino, porque ninguno me ayudó. Y en realidad la solidaridad la tuve de otro tipo de personas, quizás, que no pertenecen a estos colectivos. A mí me parece que utilizar la carta de género es muy fácil, es facilista. Y estas mismas personas que usan la carta de género, cuando tienen que criticar y cuando tienen que hostigar a una mujer, en las redes lo hacen sin ningún miramiento. Y tengo todas las pruebas, porque me lo hicieron conmigo, no tuvieron ningún miramiento. No me conocían y decían que era una mala científica, decían que era mala persona, decían que yo tenía una especie de psicosis, que tenía problemas mentales. Es decir, todo eso que se suele decir de las mujeres, ¿no? Ellas tratan de gritarlo. Bueno, yo quisiera que me explicaran por qué lo dijeron de mí. Si son tan defensoras de... Sandra, tengo el tuit ese famoso de Gabriela Cerruti, dice a todos los científicos que se escandalizan de la astrología porque existen astrólogos chantas. Yo les recuerdo que Sandra Pita dice que es científica. A la pucha. Dice que es científica. ¿Es más agresivo que eso? ¿Hay algo más agresivo que eso? ¿Y no le echaron, no? ¿Es que hablar a una persona con un tipo de científica de 40 años, decirle que primero hay que pararlo a una astróloga, básicamente, y después decir que no es científica? ¿Eso no ameritaba algún tipo de comentario de las ororas? Digo yo, ¿no? Las ororas. Porque eso es un comentario misógico. No, no, el comentario es... A ver, Cerruti es como una banderada de la sororidad en la República Argentina, ¿no? O ella cree. Exacto, exacto. Ella ataca en vez de ser sorora con usted, en vez de ponerse de... O quizás ella es más mujer que usted. O ella merece ser más mujer que usted. Exacto. Porque es de izquierda, porque es ladriprogresista. Por eso yo dije que son hipócritas, porque si realmente no lo fueran, evitarían este tipo de comentarios hacia una mujer, ¿o no? Son hipócritas. Lo que están tratando es jugar. Y yo nunca jugué la carta de género, porque yo me lo tomé como que algo... Y me decían a mí como individuo. Yo trato de no victimizarme como mujer, porque me parece que hay... Hay muchas mujeres que sufren violencia. Muchísimas mujeres que sufren realmente violencia. Entonces, ponerme al nivel de mujeres que sufren sufren violencia. No, no es lo mío. Pero siempre le pregunté, ¿no? ¿Realmente son tan solidarias con otras mujeres? ¿O realmente esa solidaridad la tienen cuando quieren tapar cosas que dejan mal a personas que militan con ellas? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que habrán querido tapar ahora, según su saber y entender? A mí me parece que quisieron tapar que no cumplieron con todos los preceptos de la cuarentena que militaban casi fanáticamente durante ese periodo, ¿no? Porque en ese momento, si uno decía, hablemos de flexibilizar un poco la cuarentena, porque esto está generando problemas a nivel laboral, está generando problemas a nivel mental, salían a tratarnos de asesinos. A mí me trataron de asesina más de una vez, me trataron de antivacunas, una farmacéutica dedicada toda su vida a apurar, ¿no? Me trataron de antivacunas, me trataron de cualquier barbaridad y resulta que estas personas iban a la Quinta de Olivos. Posiblemente, yo le creo cuando esta actriz en particular dijo que iba para hablar sobre situación de... Yo también le creo. Yo también le creo. Lo que pasa es que no tendría que haber ido, porque no podía salir de su casa. Violó la cuarentena. Yo tendría que haber sido clara en cuanto a que la situación realmente era crítica y buscar una solución entre todos y no el darnos de antivacunas, anticuarentena y no sé cuántas cosas van a ir con las redes y resulta que ella sí podía ir a hablar con el presidente... Poniendo en riesgo la salud del resto de la población, porque en ese momento, desde el gobierno te decía, no te tenés que mover de tu casa porque pones en riesgo la salud de los demás. Sí, ella misma lo decían. Ella misma también lo decían. ¿No? Yo hice ella al respecto. Que nos íbamos a quedar sin respirador, que esperábamos sin una cama. Bueno, eso me parece que, como no pueden decir, miren, la verdad es que me equivoqué y que yo no quería que se supiera que yo había ido o algo por el estilo, porque de alguna manera ellos piensan que hacer eso es atacar al gobierno que ellos tienen que defender en formas fanáticas. Como no lo pueden decir, ¿qué hacen? Se victimizan. Entonces, me están atacando... No, de haber sido... Lo mismo digo de los que fueron a hombres o mujeres que hicieron lo mismo. A mí me parece que no pasa por el género, pasa por la hipocresía, pasa por tener esa doble vara de decir, ustedes cumplan, pero yo no cumplo. Lo mismo con el vacunatorio VIP. Ustedes cumplan con el turno que les corresponde, pero mientras tanto Sanini se hacían pasar por personal de salud para vacunarse. Lo mismo, es igual. Sandra, perdón, Eduardo. Mujeres de otros espacios políticos, por decir algo, Patricia Bullrich, Margarita Stolviser, Silvia Lospenato, Karina Banfi, María Eugenia Vidal, ¿se solidarizaron con vos en ese momento? A ver, no recuerdo. Creo que... Me parece que Karina Banfi, creo que sí. No recuerdo muy bien. No recuerdo. No hubo, digamos, una... No hubo como una respuesta de solidaridad corporativa, si se quiere, ¿no? De muchas mujeres solidarizándose conmigo. Sí hubo, en forma personal, ahora no recuerdo bien, pero sí hubo de varias políticas, digamos, comentarios o solidarizándose. Pero no en forma corporativa como lo hacen estas personas, ¿no? Estas mujeres que se autodenocicen. Sandra, por último, usted está en la lista con López Murphy, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decidió meterse de lleno en el barro de la política? Bueno, sí, sí. Lo decidí justamente por López Murphy, porque cuando me lo ofreció, me pareció primero que es una persona sana, una persona íntegra y una persona que tiene ideas en lo económico que me parece que van a impactar positivamente sobre lo que yo considero que debe ser el proyecto para ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. Y la verdad es que lo pensé, lo pensé mucho, porque yo sigo trabajando. Hoy estuve dos horas en el teléfono por la presentación de una beca, por proyectos, yo sigo trabajando. Así que esto es muy algo para mí, yo tengo como una doble o triple vida, si se quiere. Pero me pareció que era el momento para involucrarse y yo creo que tengo la formación y la preparación como para estar ahí. ¿Y qué cree usted que está en juego en las próximas elecciones? No en las PASO, sino en la general. A mí me parece que está en juego, no quiero ser dramática, pero en parte en la República, porque están avanzando y avasallando muchos derechos, muchas instituciones. A mí me preocupó muchísimo lo que pasó con la ANMAT, por ejemplo, que nadie está reparando en qué pasó con la ANMAT. La ANMAT, con todo este tema de vacunas, parece que no existiera. Yo soy muy institucionalista y me parece que esos indicios me dan la pauta de que realmente van a seguir avasallando derechos individuales y la verdad que cada vez vamos a tener menos libertad. Entonces yo creo que sí, es el momento para involucrarse. Sandra, le agradezco mucho. Seguramente en la campaña vamos a hablar más de una vez. Le agradezco infinitamente haberme atendido. Y el cariño de siempre. Gracias. Sí, doctor, ¿te vi con ganas de decir algo? Yo, mira, tengo... ¿Te quedaste pensando en algo? No, no, encontré de casualidad algo que quiero contarles y leerles en un segundo. Hoy a las 13, 17 horas de la tarde, por supuesto, me llega un correo electrónico que dice lo siguiente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El equipo de Sputnik V confirma que en el mes de agosto, escuchá esto, Eduardo, se resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de la vacuna. Sputnik V duplicará su capacidad en septiembre gracias a la asociación con grandes firmas como el Serum Institute de la India, el mayor productor de vacunas del mundo. Adjunto la declaración en castellano, saludos, Flor. Por favor, Florencia Bonin, agencia de prensa del Fondo Directo de Inversión Rusa. O sea, yo me pregunto, si el Fondo Directo de Inversión Rusa, dueño de la vacuna Sputnik, manda un comunicado a prensa a todo el mundo, no a mí, al mundo, donde dice que la vacuna se va a completar durante el mes de agosto, este mes, la llegada del segundo componente, ¿por qué le dejamos a la gente elegirlo? Quizás no están tan seguros en el gobierno que lleguen. Ah. Entonces, por las dudas, ¿qué hicieron? No sé. Ah, porque, claro. Pienso, va, no sé. Por eso me confunden, ve, yo digo estar grande, porque estas cosas me... La ministra dice una cosa, el otro ministro dice otra, y otro habla de la soberanía, estos me hablan de, quédense tranquilos que está todo bien, que a fines de agosto llega, en el mes de agosto se resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de la vacuna. Esto lo dice la señora Florencia Bonin y lo firma el Fondo Ruso de Inversión Directa. Tranquilo. Bueno, voy a pensar un poco más. Les puedo mostrar una cosa que tiene que ver con la mujer. Se supone que el Ministerio de Género tiene que gastar todos sus dineros, en lo que venimos hablando con el doctor Jessy, lo que viene contando acerca de los números impresionantes que tienen que ver con la violencia de género aquí en la República Argentina, ¿no? 162 homicidios, feminicidios, o femicidios como el que quieras llamar, es lo que va a haber año. Una muerte aproximadamente cada 30 horas. Y contamos solamente, y las estadísticas cuentan solamente las muertes. Si vemos las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, y le sumamos las lesiones, el daño moral, el daño psicológico, por supuesto mayor. No bajó en absoluto, se agravó por la pandemia, pero continúa en ascenso. ¿En qué piensa, en qué está la señora Gómez Alcorta? En la guita, en los gastos para su ministerio, este ministerio nuevo. ¿Cuánto nos cuesta? Le voy a mostrar en dos placas. Mire, gastaron 60, compraron 60 teléfonos celulares, 10 de alto.